hola bienvenidos una vez más a este pequeño canal de electrónica automotriz en esta oportunidad vamos a hacer un reconocimiento de la pinera interna de un hyundai accent de una computadora computadora de un hyundai accent del 2013 ya vamos en esta ocasión a seguir los pines de alimentaciones y parte de bobinas y parte de este inyectores ya entonces empecemos esta computadora en la parte de acá adentro mi parte interna tiene sus números entonces según el diagrama el número 3 y 4 me vendrían a hacer lo que es tierra masa a computadora este cómo cercioramos la masa computadora por ejemplo este este componente que se ve acá este de acá este es un diodo zener ya en esta parte de acá va a estar tierra esta parte de acá va a estar conectado a tierra entonces es cierto entonces el pin 3 y 4 me vienen a hacer lo que es tierra mi computadora ahora donde también puedo tener tierra en esta parte de acá en el integrado en la parte de abajo está este soldada a tierra para disipar el calor de los transistores donde también puede encontrar tierra en la parte del transistor de bobina en esta parte de acá en esta parte de acá también voy a tener una tierra y esa es tierra de masa de chasis ya entonces estamos reconociendo que en esta computadora de hyundai accent el pin 4 y el pin 3 vendrían a ser lo que es tierra ya tenemos la tierra este ya con con la pinera de tierra nos faltaría lo que es alimentación ascensores o sea el positivo de contacto y el positivo este directo entonces acá tenemos lo que es el 5 y 6 vendrían a ser lo que es positivos continuando con el vídeo el pin número 5 y 6 vendrían a lo que es ser lo que es este la corriente que retorna del relay principal hacia la computadora ya entonces esa corriente 5 y 6 vendría a ser este en este pin de acá llega hasta acá y acá y ya va a ir a lo que es el regulador de voltaje ya entonces ya tenemos lo que es tierra y que tenemos lo que es corrientes de retorno del relay principal hacia la computadora y vamos a ver dónde está la corriente directa la que viene o de contacto porque esta corriente que estamos viendo acá el 6 el 5 y el 6 esta corriente es la corriente que retorna del relay principal cuando active el relay principal hay una corriente que retorna hacia la computadora entonces como la computadora sabe en qué momento enviar esa señal al relay principal porque si tengo tierras con tierras la computadora no me está energizando entonces me falta una corriente quizá de contacto para que la computadora sepa que el relay principal necesita ese ese negativo para que para que haya una corriente de retorno y me haga funcionar quizá a mis otros integrados como el regulador de voltaje y empezar a repartir los 5 voltios a todos los circuitos integrados que vemos acá la corriente de contacto que necesita la computadora entra por el pin 18 por el pin 18 entra hacia la computadora y con esa corriente activa este integrado activa este integrado y este integrado me da el negativo que controla a lo que es el relay el relay del relay principal para que para que es la otra corriente que sale el relay corriente positiva entre por el 6 5 y 6 hacia la computadora y empiece a trabajar lo que es el regulador de voltaje ya 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 ya